El reloj de cuerda suspendido El teléfono desconectado En una mesa dos copas de vino Y a la noche se le fue la mano Una luz rosada imaginamos Comenzamos por probar el vino Con mirarnos todo lo dijimos Y a la noche se le fue la mano Si supiera contar todo lo que sentí No quedó un lugar que no tuviera en ti Besos, ternura, que derroche de amor Cuanta locura Besos, ternura, que derroche de amor Cuanta locura Que no acaba esta noche Que esta luna de abril Para entrar en el cielo No es preciso morir Besos, ternura Que derroche de amor Cuanta locura Besos, ternura Que derroche de amor Cuanta locura Parecíamos dos irracionales Que se iban a morir Mañana Si pudiera contar Todo lo que sentí No quedó un lugar que no tuviera en ti Besos, ternura Que derroche de amor Cuanta locura Besos, ternura Que derroche de amor Cuanta locura Que no acaba esta noche Que esta luna de abril Para entrar en el cielo No es preciso morir Besos, ternura Y nada Que derroche de amor Cuanta locura Besos, ternura Y esta lucha de amor me convierte en ternura En la noche de amor, cuando se alucina en un lugar Besos, ternura, que de noche de amor, cuando se alucina en un lugar Besos Este espacio está paticinado por Strax, centro de formación integral Calle Arre Villarueva 7 Bien comunicado con el ambiente y los mejores profesores Teatro musical Interpretación Instrumentos musicales Estudio de grabación Tiene de todo Y con la matrícula, una camiseta de regalo ¡Gracias por ver el video!